porque hay un caso sumamente extraño. Una joven llamada Yoeli es captada por una cámara de seguridad. Ahí está ella caminando con su pareja. Al parecer no hay ningún problema, no sé, se van a la casa de ella. El problema es que minutos después se produce un terrible incendio dentro de esta vivienda. Ella no logra salir a tiempo y lamentablemente muere en el interior. Se está pensando que más que un accidente, más que un hecho fortuito, lamentable, que ha acabado con la vida de Yoeli, lo que habría ocurrido aquí es un feminicidio, justamente por estas imágenes, porque ahí se ve a la pareja de Yoeli yendo y viniendo de la vivienda. Y la familia tiene muchas razones para sospechar de esta persona. Nuestro compañero Marco Matías se encuentra justamente con ellos, con una de las familiares de Yoeli, para que nos cuente más detalles de lo que ha pasado y en qué radican las sospechas que ellos tienen. Marco. Me encuentro con Ashley Samaniego. Ella es prima hermana de Yoeli. Y acá hay varias cosas que se tienen que aclarar. En primer lugar, ellos ya no eran pareja. Habían terminado una relación de 10 años y había un cariño, porque son 10 años de relación, se apoyaron en momentos difíciles y hasta donde tenemos entendido, nunca hubo ningún índice de violencia entre esta persona y tu prima. Sí, correcto. Bueno, buen día, gracias. Buen día, gracias. Efectivamente, nunca hubo un signo de violencia ni nada por el estilo. Al contrario, esta persona, la verdad es que sí se le tenía mucho cariño, como mencionan, el tiempo compartido, como cualquier pareja que quizás lleva tanto tiempo de relación. Nunca tuvimos indicios, quizás la única cosa rara que podíamos decir que se podía ver en él era que era una persona muy callada, pero aparentaba ser muy tranquilo, muy acomedido y todo por el estilo. Jamás imaginé que detrás de eso podría haber un monstruo. Ustedes ya están con la certeza y la justicia de que esto fue un feminicidio, ¿correcto? Cuéntanos, por favor, ese detalle les ha llegado a ustedes hace algunas horas. Sí, mire, más que nada nosotros decidimos hablar a los medios, ya que el tema de las 24 horas de fragancia han concluido debido a la burocracidad del Estado, lo cual ha generado que todo esto se demore y quizás no se le pueda agarrar a este sospechoso más rápido, sino que ahora nos informan que tiene que haber una notificación a una persona que está no a vida. ¿Por qué la sospecha hacia esta persona? Bueno, inicialmente se asumía que era un accidente, descartaron eso con el tema del balón de gas, ya que el balón de gas sí se encontró, está intacto, secuencialmente se pensó que era cortocircuito, tampoco era cortocircuito, entonces comenzaron las sospechas a partir de eso, y a partir de que esta persona, al quedarse cerca a mi prima, estaba no a vida, o sea, se le buscó como para saber dónde estaba, si sabía algo de ella, y no había señales, apagó el celular, no respondía, y ya secuencialmente hay unos videos donde se le ve a él una hora antes aproximadamente de que esto suceda. Todos sabían que él vivía cerca, a la casa donde está tu prima, y lo primero que se hizo fue llamarlo por teléfono, tratar de ubicarlo, y hasta el día de hoy no contestaron los primos de los teléfonos. Así es, hasta el momento no ha habido respuesta de él, no contestó el celular, le hemos escrito, le hemos llamado, no ha habido ningún tipo de comunicación con él, y él no vivía cerca, él estaba de viaje en Pucalpa, y justamente llegó un día anterior a este suceso, el día viernes. ¿Tienen acceso a la necropsia? ¿Qué dice la necropsia? ¿Cuál fue la causa de la muerte de tu prima? La necropsia todavía no ha sido entregada, estamos justamente a la espera de que hoy al mediodía nos den la respuesta, sin embargo, ya con los peritos químicos, el día de ayer han confirmado que ha sido homicidio, es por eso que ya pasó a Fiscalía de Homicidios, y lo que queremos es que por favor el Estado nos ayude a conseguir justicia, porque no puede quedar impune, y nos hablan de derechos de un asesino, que no entiendo dónde puede haber una ley que permita esto. ¿Cómo era la relación en el tiempo que tú pudiste compartir con tu prima y con esta persona? ¿Cómo era su relación? ¿Cómo los veías? Como lo menciono, o sea, nunca vi nada extraño, ellos deciden terminar más que nada por un tema de desconfianza, y quizás de desgaste en una relación, que creo que puede pasar en cualquier relación, pero nunca por un tema de violencia o algo por el estilo, sin embargo, sí hay una leve sospecha de que sí puede haber sido agresivo, y quizás como dije antes, el tema del machismo y de señalar a una mujer que es maltratada, del miedo a no hablar, pudo haber hecho de que quizás mi prima nunca lo haya mencionado, pero es algo que no puedo afirmar con certeza, porque nunca me lo ha mencionado a mí. Decías que con los peritos comprobaste el tema, perdón, sí, comprobaste el tema de que era un homicidio, ¿por qué? ¿Qué te han dicho los peritos que han determinado que era un homicidio? Bueno, por cómo encontraron el lugar de los hechos, no puedo dar mayor detalle de eso, creo que eso lo tendría que informar directamente la policía, porque ellos se están encargando, pero por cómo se encontró el lugar y todo el video mencionado, porque él aparece antes, durante y después de la explosión, unos minutos antes nada más que todo esto explote, ya creo que teníamos absoluta certeza hasta que ellos entraron y ya nos lo confirmaron. Ahora, no se sabe nada del paraero de esta persona, son varios días, John está inubicable, lo han llamado por todos lados, y debido a la circunstancia de la explosión de este departamento, pues debería él estar cerca, eso es lo que más los lleva a sospechar, que él esté involucrado en este feminicidio. Claro, inicialmente como lo menciono, él no da respuesta, nosotros nos hemos acercado a donde él se estaba quedando para pedirle a la persona que arriende el lugar, que por favor nos abra o nos ayude, a ver si todavía están sus cosas o algo, efectivamente hemos encontrado algunas cosas, y ya nos llevó a sospechar el hecho de que no regrese a este lugar, siendo toque de queda, de que no haya noticias de él, en ese momento tampoco de mi prima, porque no sabíamos si efectivamente estaba adentro o no, y secuencialmente, como lo menciono, los videos donde se ve a esta persona cerca, o sea, entrando como al domicilio de mi prima, saliendo de él minutos antes de este hecho. Bueno, ahora el tema es que ellos están solicitando lo que es el tema de la búsqueda, porque bueno, ya pasó la flagrancia, y hay un tema muy importante, que cuando pasa este tiempo, se le tiene que notificar a esta persona a través, bueno, si está dispuesto a colaborar, entonces acá el tema simplemente es ayudarla, para que la policía pueda ubicarlo, alguna persona que lo vea, que se comunique inmediatamente con la policía, para que simplemente esta persona pueda comparecer ante las autoridades. Así es, Marco, y yo quería hacer incidencia en lo que acabas de mencionar, estos tres hechos que pondrían a esta persona como sospechoso de este presunto feminicidio, el hecho de que no esté habido, de que sus movimientos alrededor de la persona, en este caso la prima de Ashley, y además estas entradas y salidas al inmueble, y el hecho de que la policía sospeche, que es también algo que nos ha dicho Ashley, pues incrementan la posibilidad de que esta persona esté involucrada en este asesinato. De repente Ashley nos puede contar con un poco más de detalle cuántos minutos antes de que ocurriera el siniestro, la explosión, es que este hombre entra y sale del departamento de la joven. ¿Cuánto tiempo es el que él permanece en el interior del lugar con tu hermana? ¿Cuánto tiempo él sale y el tiempo del lapso en cual empieza el incendio? Claro, a ellos se les muestra ingresar a las rejas de la asociación Santa Rosita de Ate, alrededor de las 6 y 20. Ellos se despiden en una esquina, él se va para su domicilio, ella ingresa al de ella, y unos cinco minutos después a él se le ve regresar al lugar, pero no por el mismo lugar, sino de una manera extraña regresa por, dándose toda una vuelta por otro lugar, y se le ve como por unas ramas, ya en el domicilio de mi prima, prácticamente para ingresar en él, ¿no? Bueno, habrá pasado aproximadamente una hora, quizás unos minutos más, en que esta persona ya sale del lugar, con una bolsa blanca en la mano, se dirige a salir de la urbanización, incluso se le ve tomar una moto, y se retira el lugar, y unos 13 minutos después es la explosión. La explosión. Es importante después para poder ayudar a deslumbrar todo lo que es este sujeto, el ingreso, el tiempo, el lapso, cerca de una hora nos refieres. Correcto, cerca de una hora. Bien, Marco. Información que tenemos en este momento, Paco, Pamela. Gracias, Marco. Y hacemos un llamado a John, porque lo que ahorita hay son sospechas, hay indicios, si él no tiene nada que ocultar, bueno, que aparezca, que vaya a la policía, que dé su versión, si de verdad en algún momento él amó a Joely, si le preocupa lo que ha pasado, si él también está con dudas acerca de qué es lo que ha pasado, pues tendría que aparecer y acercarse a la policía y dar la cara. Y por supuesto que Panamericana Televisión también va a estar con las cámaras disponibles para poder tomar su versión. Gracias, Marco, nuevamente por la información. ¡Gracias!